Tomada desde la página de la Confederación Sudamericana de Físico-Culturismo, atención, se viene el 47º Campeonato Centroamérica y del Caribe de Físico-Culturismo y Fitness se realizará del 27 al 30 de agosto en Bogotá, Colombia. Se repartirán carnets Élite y FBB Pro para cada una de las modalidades, con el respaldo de la Federación Colombiana de Físico-Culturismo y Fitness y la IFBB Internacional y la Élite Pro. ¡Los esperamos! Inmediatamente vamos con las noticias tomadas desde la página de la IFBB Internacional. A continuación presentamos las noticias de la Federación Sueca de Físico-Culturismo y Fitness. La Federación de Suecia eligió como nuevo presidente al señor Joran Nilsson, al que deseamos, junto a su junta directiva, todos los éxitos en la dirección de nuestro deporte. Suecia organizará este año el Sweden Grand Prix el próximo 4 de septiembre en la ciudad de Malmo, así como un denso programa de eventos nacionales. Y en la misma página de la IFBB para contarles que en el país de Malta se realizará la competencia IFBB Diamond Cup 2020. A continuación, más detalles. El Diamond Cup Malta, una competición de reconocido prestigio que incluye eventos Amateur Pro Qualifiers y Ranking Qualifiers, así como un atractivo programa de competiciones Elite Pro en las categorías de Men's Bodybuilding Open, Wellness y Body Fitness, y que tendrá lugar en esta bella isla mediterránea los días 29 y 30 de agosto. Bajo el liderazgo del presidente de la Federación de Malta, conocido oficial y atleta, Ralph De Celis. Son noticias tomadas de redes sociales. La IFBB Academe está lanzando en estos días el curso Master Fitness Coach. Para más información, búsquelo en la página IFBB y presentamos el siguiente reporte. La IFBB Academe está lanzando estos días un nuevo curso de Master Fitness Coach y la nueva edición actualizada de su conocido y emblemático curso de entrenador personal. La Academia de la IFBB realiza acciones educativas coordinadas en los cinco continentes, unificando criterios de enseñanza a nivel mundial, formando nuevas generaciones de entrenadores y especialistas con la garantía y el prestigio de la IFBB, abriendo camino a nuestros atletas y entrenadores en la apasionante aventura de trabajar y hacer una profesión del deporte que aman, contribuyendo a la mejora de salud y forma física de todos y a la difusión del estilo de vida fitness. Estas han sido las noticias más destacadas tomadas de redes sociales las gracias a NSC Nutrition Sport Center. Recuerde, la mejor suplementación lo tiene NSC Nutrition. Búsquelo en redes sociales como Nutrition Sport Center o escriba a este número WhatsApp, NSC Nutrition Sport Center, siempre en los mejores eventos también. Estas han sido las noticias más destacadas tomadas de redes sociales. Estas han sido las de las noticias más destacadas tomadas de redes sociales.